El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, abandonará próximamente el Gobierno Nacional para volver a la política catalana y concurrirá en las listas del PSC a las elecciones catalanas de otoño. Corbacho comunicó su deseo de volver a la política catalana al presidente de la Generalitat, José Montilla, en una reunión mantenida el pasado 4 de agosto. Después se lo comunicó al jefe del Ejecutivo Español. Se prevé que ocupe un puesto destacado en la candidatura de Montilla, posiblemente el número 3, tras Laya Bonet, ahora secretaria del Gobierno. Corbacho seguirá en el gabinete de Zapatero al menos hasta que se celebre la huelga general, prevista para el 29 de septiembre, y así evitar dañar al futuro titular de la cartera de trabajo. La salida de Corbacho podría ir en paralelo a la de la ministra de Sanidad y Consumo, Trinidad Jiménez, si ésta gana las primarias del Partido Socialista madrileño.